Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta allá afuera de ahí Este es el ritmo de mi boca, es que te gusta un montón de placer Y es que te traigo, te daré un placer Para que muevas tu cuerpo de la cabeza en los pies Y ahora que estamos de pie, te repitan todo después Hey, hey, oh, 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 hey, hey, no me dejas sola Este es el ritmo de mi boca, es para toda la bola Vamos Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta allá afuera de aquí Porque esta canción, no es para ningún ploco Si aún no estás sentado, diré hacia un lado Baila, baila, sí, por hoy, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta jugar La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Este nuevo baile de la tecna cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Este nuevo baile de la tecna cumbia Mira el alma de vos, y algo estoy inocant Que hay unas personas que no gustan bailar Baila, baila sin parar, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta jugar La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá La nueva es pa' allá, es el nuevo baile de la tecna cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la tecna cumbia Mira Juan, no se puede ni mover Hoy empiezan los zapatos, mucho lodo de traer Mira María, no se mueve de su silla Es lo que te pasa siempre sin comer mucha tortilla Mira José, pues nomás estás sentado Se tomó mucha cerveza y ahora camina de lado Mira Rosa, no se quiere levantar Porque tardos a las negras por la baile de la vida Baila, baila sin parar, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta jugar La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la tecna cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la tecna cumbia Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto No le muevas tanto, alto All right, oh yeah, all right, oh yeah All right, oh yeah, all right, oh yeah Baila, baila sin parar, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta sudar La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la tecna cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la tecna cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la tecna cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la tecna cumbia Gracias por ver el video.